Este lunes festivo, este lunes festivo, este lunes festivo, el sol 107.9 estará recargado de clásico, de clásico, para componer un sol, la cansanza en especial. ¡Aquellas canciones que se quedaron en tu mente y en tu corazón! ¡Lo mejor de los clásicos del rock y la salsa! ¡Rock and Salsa, el especial! ¡No se desvía! ¡Ya soltea que te conviene!